Estuvimos dando cobertura a este acto inaugural en el Gran Teatro del Cibao y la verdad que la asistencia por parte de diplomáticos así como representantes de diversos sectores de la vida nacional fue significativa. Justamente previo al acto inaugural, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, valoró este encuentro y destacó la fortaleza de las relaciones entre su país y República Dominicana. Además, como dijimos, destacó que ha venido en varias ocasiones a nuestro país y pues entiende que es una de las democracias a seguir por parte de los demás países, no solamente en el CICA sino a nivel de Latinoamérica. La República Dominicana son de las democracias más fuertes y hermanas de todas las Américas. Muchas gracias. Yo tengo una gran afinidad con los dominicanos, he estado muchas veces en este país desde muy joven, venía a trabajar al Banco Central hace muchísimos años y pues un honor estar aquí con ustedes de nuevo.